Sí, porque le encanta así. Si se ha ido a sentar él, parece cualquier problema. No, pues nosotros levantamos a ver la fonte. Él se levanta como a la tijini media, yo como a la fonte. No, pero él tiene... O sea, en la casa de él, la parabólica es como DirecTV, que es como un comunicador. Y él tiene el programa de internet. Entonces, como pueden ser toda la información, la palabra de un computador mío. Yo me he dicho que trajo un computador mío. Lo que he dicho, quiero hablarle. Claro, ya sí. Lo que hay que hablar de... es que no me lo hice. Sí, lo hice. El único que me ha dado a ver, pero él no lo hice. No me lo hice, pero sí. Sí. Eso es como que debemos hacer que los que ha cenizado. Ya sea, hay que... Así, pero no sé. El partido se dejaba grabando los partidos y nos lo veíamos después. Y lo bueno es que no puede adelantar los comerciales. Sí. Como lo tiene grabado. Ah, claro, claro. Sí, claro. No, yo creo que ando en la vuelta al Parque de la Salud. Uy, pues ando en el Parque del Café. ¿Para qué? No, yo creo que... No, lo bueno es que... No, entonces... Parte de la casa aquí donde mantenían el ganado separado para la venta. Sí, él es parte de la casa. Él era el caos. ¿El caos? Oh, ok. El caos de la sal. Ah, el caos de la sal. Lo que se llama un encierro. O... Bueno, separar el ganado que iba para la venta. El caos de la sal. ¿Ok? Para la venta. Oh, no, no, no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Hay miedo. I'm still going. They're goofy. A little bench. Look at it. Better days. mmm let's see this pond up here oh boy beautiful beautiful beautiful, look at that that's nice the bus is flying right, yeah, perfect, nice I don't know Gracias. 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 ¿Que es? Bueno, vamos. Vamos. No, las 2, no, no. Acuérdame de llamar ahora. No, hoy no. Mañana. A ver si me dieron el lunes. Y madrugaríamos el lunes. Para así darnos el lunes. Sí, mañana acá de acá, de una reunión rápido, vamos al 18. Al 18. Oh, car. Sí, lo que pasa es que a veces es difícil saber tan mucho la cuestión de la instancia. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Algo cómodo sin taxa? ¿Y un taxa en un minuto por lo que no? No, no. No, por lo menos. Yo ahora por todo esto estoy cobrando 200 dólares por hora. Mentira, mentira. Se dice 200 por 1 hora. 4 horas, 4 horas. 2 horas, 4 horas, 3 horas. ¡Ay, ay, ay! Yo estoy jugando, jugando. We can go walking.